Bienvenidos a Siete Puentes, un programa realizado por UNDAP TV y estudiantes de la Licenciatura en Periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda. La primera información de hoy tiene que ver con la inauguración de las obras del tercer piso de la sede Piñeiro de nuestra universidad. En este sector también funcionará la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Avellaneda, un aula multimedia y 10 aulas teóricas y oficinas. Es una etapa más de un proceso que vamos construyendo y que va madurando junto con el proceso de madurez institucional de la universidad. La universidad no tenía una biblioteca como merecía. La biblioteca estaba funcionando en la sede España, inaccesible desde el punto de vista físico, porque era por escalera y era un espacio muy pequeño. Y además, en la dinámica del crecimiento de la universidad, la mayor parte de la matrícula de alumnos está concentrada en la sede Piñeiro, con lo cual era necesario que la biblioteca central de la universidad pudiera estar presente aquí. Esta obra es producto de un convenio que celebramos en el 2015 con el anterior gobierno nacional. Es con financiamiento por parte de la Corporación Andina de Fomento a través del gobierno nacional. Y lo que logramos en un proceso que yo creo que es sano, logramos que el actual gobierno nacional le dé continuidad a ese convenio, que no se interrumpa y eso nos ha permitido poder estar teniendo, haber ejecutado esta obra. Esta obra comprende la biblioteca nueva, que ha quedado muy linda, muy luminosa, un espacio muy amigable, que ya está siendo apropiado, por suerte, por los alumnos. Y 11 aulas nuevas que se suman a las aulas de la universidad. En este momento tenemos un stock de unas 82 aulas en todas las sedes. Entonces, todavía estamos por debajo del requerimiento que estamos teniendo con el crecimiento de matrícula, pero desde ya que nos ayuda mucho a compensar ese déficit. Esta misma obra tiene otra etapa, que es la terminación, puesta en valor, de todas las fachadas de la sede de Piñeiro, que se encuentran inacabadas o muy deterioradas. Además, al cabo de esta obra, en unos meses, todos los frentes de la universidad van a estar bien pintados, bien estéticamente agradables como correcto. Y hablamos ahora del fallo a la Corte Suprema, que benefició a un condenado por delitos de lesa humanidad, con la aplicación del 2x1. Sobre este tema, y también sobre la marcha en repudio al 2x1, charlamos con el profesor de la Universidad Nacional de Avellaneda, el doctor Roberto Javier Ortega, profesor de Derecho en nuestra universidad. Estas dos leyes en la Constitución Nacional y los tratados internacionales, nos están diciendo que los delitos de lesa humanidad tienen un tratamiento diferente, porque son permanentes, porque se extienden en el tiempo, y porque son los más aberrantes que degradan la condición humana. Además, normalmente los delitos de lesa humanidad están siempre protegidos por todo un paraguas institucional, porque se cometen desde el Estado. Es así que nosotros hablamos del terrorismo del Estado. No es, digamos, un delincuente particular que comete un delito y hay un Estado que va y que lo reprime, que lo busca. Normalmente son cometidos en épocas donde es el mismo Estado que ofrece todo su aparato para cometer este tipo de delitos que tienen alcance masivo y que degradan a la humanidad. Que es este el caso que se estaba haciendo juzgado. ¿Y qué es lo que nos dice el Pacto San José de Costa Rica, que está constitucionalizado, artículo 75 de nuestra Constitución, qué es lo que dice el Pacto de Derechos Políticos, Sociales y Civiles? Dice que este tipo de delitos, por lo aberrante que son, por lo lesivo que son y por su carácter permanente, o sea, tienen un comienzo de ejecución y se siguen ejecutando de manera permanente. No es que se perpetúan y dejan de ejecutarse, sino que son de carácter permanente. Dice que no pueden ser indultados. Dice también que no pueden ser amistiados. Dice también que no pueden ser prescriptos. Y dice también que no pueden ser conmutados. Y lo que sostiene Alejandro Alaje es que acá hay una conmutación. ¿Qué es conmutación? Cambiar, intercambiar. ¿Cómo se llama la ley? ¿Cuál es la pobre ley? Dos por uno. Estabas conmutando una pena por otra en delitos que no admiten este tratamiento. ¿Qué hacemos con estos jueces? En primer lugar, tenemos que concientizar a la sociedad que de hecho, afortunadamente para nuestra sociedad, he leído por ahí un posteo que a veces subestimamos al pueblo y a veces lo sobreestimamos. Hasta hace unos días yo pensaba que con determinadas cuestiones que se dieron lo estábamos sobreestimando. Y con lo que pasó ayer, alegremente vimos que lo subestimamos porque hay una conciencia social, hay un consenso, hay una cuestión de acuerdo general como principio básico que se cimenta nuestra convivencia social, que es, digamos, la cuestión del respeto a los derechos humanos, de memoria, de verdad y justicia. Y el imponente marco que vimos ayer de medio millón de personas, estoy hablando de la capital, porque hubo marchas en Córdoba, hubo marchas en Mendoza, hubo marchas en mi Tucumán querido, hasta en Tilcar unos amigos me mandaron, que era una población chiquita, que hubo una marcha ahí también, nos está dando un grado de conciencia social que le está marcando a la Corte de que el derecho no es un sistema cerrado y que ellos no se bastan a sí mismos y que tienen instancias de revisión. No solo lo que hace a la legalidad formal, que podría ser recurrir a estos tipos de fallos en instancias internacionales, sino también a la legitimidad, que la legitimidad tiene un origen popular. Hacemos ahora una pausa y enseguida seguimos con la entrevista semanal de Siete Puentes. La Buena Lectura ilumina. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. Director Juan Carlos Manuquian. Comenzamos la entrevista de Siete Puentes. Nuestros invitados de hoy son José María Ochoa y Walter Romero. Sean bienvenidos y muchas gracias por participar. Los invitamos para saber concretamente de qué habla el proyecto en el área de transporte que realizaron. Muy bien, te cuento. El ferrocarril P1 es un antiguo ferrocarril que unía La Plata con Avellaneda. Lo uné desde los tiempos en que tenía sentido que terminar acá, porque Avellaneda era el cuarto Producto Bruto Industrial de la Argentina y entonces la gente venía acá a trabajar. En el 71, a esa traza de 52 kilómetros, se cerró, dejó de funcionar. Una de las cosas que ocurrió después del golpe también fue que ese ferrocarril dejó de funcionar. Lo que estamos trabajando es ver cómo eso se puede rehabilitar al día de hoy. Ya sea para un ferrocarril, ya sea para un ómnibus articulado, tipo Metrobús, en fin. Pero que eso que es una traza de 52 kilómetros, hoy en estado muy deteriorado, con algunos lugares ocupados, puede pasar a ser una herramienta de desarrollo local y de transporte efectivo hoy. ¿Y cuál es la importancia de esa reactivación del ramal? La importancia radica en que esa traza existente, que es propiedad de la provincia de Buenos Aires, hoy vendría a suplir un gran crecimiento de la demanda en transporte, obviamente por el crecimiento de todo lo que es lo poblacional en los siete municipios que integra esta traza. Entonces para nosotros es de vital importancia porque sería la primera obra de infraestructura con esta longitud que reactivaría un corredor que en su momento existió y estaba consolidado. Fíjate, estamos pensando, por algunos estudios anteriores que nosotros actualizamos, que puede llegar a haber como 100.000 pasajeros día. Pasa por el corazón de los siete municipios, es una zona que no tiene transporte alternativo cercano y que además tiene una población del orden de los 4 millones de habitantes. O sea, te digo, es un proyecto de mucha potencia. ¿Y cuál es la viabilidad de este proyecto? Bueno, en eso estamos trabajando. Mucha. Es mucha la viabilidad y justamente en una decisión muy importante de la universidad de presentarse a un concurso público del Ministerio de Educación de la Secretaría de Políticas Universitarias en un equipo realmente multidisciplinario que lo dirige Walter en la parte de lo que es la universidad y lo que es gestión y lo que es todo lo que tenga que ver con economía y yo en la parte más de infraestructura. Me parece que es justamente la respuesta que la universidad debe dar ante las necesidades que plantea la sociedad, las demandas justamente que están hoy plasmadas en lo que es la autopista, la saturación del ferrocarril roca. Así que este proyecto es de vital importancia terminarlo para presentarlo en sociedad y que se pueda iniciar la discusión pública y luego ir a un desarrollo en detalle para lograr las inversiones, buscar las inversiones tanto en el sector público como en el privado para llevarlo adelante. Muy bien. Fíjate, o sea, de la viabilidad preguntabas, plasmar este proyecto tiene dos grandes dificultades. Uno es el no ingreso a Buenos Aires de la traza y otro es la ocupación que se ha hecho sobre la misma traza, o sea, gente que vive allí. Los dos tienen solución y tienen solución con herramientas que ya se han utilizado por parte de los municipios que componen este área. O sea que es muy factible. ¿Y de qué manera influye trabajar este proyecto con una universidad como la UNDAV? Bueno, tiene que ver con lo que es la esencia de la UNDAV, prestar servicio a su comunidad. ¿Y con otras instituciones trabajan también? Sí. Mira, en principio incluso con lo que es la universidad, el hecho de, primero, integrar equipos interdisciplinarios y, segundo, generar conocimiento hacia adentro, generar un posicionamiento hacia afuera en temas que son realmente muy importantes y que tienen que ver con infraestructura y que impactan sobre una cantidad de población muy grande. Y tercero, esto sustenta la posición de UNDAV de una iniciativa que está llevando adelante muy importante, que es la creación de un centro interinstitucional de logística y transporte asociado con otras universidades y organismos científicos, justamente para atacar y para abordar la problemática del transporte a nivel general en el país, pero particularmente en el conurbano. Así que, realmente, el posicionamiento de UNDAV con este tema va a ser muy importante. Fíjate, con lo que vos decías, con las instituciones, el caso de otras universidades. Por alguna razón, el Ministerio de Educación, cuando decidió adjudicar estos concursos, le encargó a la Universidad Jauretche otro tipo de estudio y, sobre todo, del tramo Varela-La Plata. Y a la Universidad de La Plata, otro tramo, también abandonado, que si bien no viene hacia aquí, es el otro tramo del antiguo Belgrano, que iba para el lago del oeste de La Plata. También un tramo largo. O sea que se está estudiando esto mediante las universidades, que tenemos incumbencias, pues tenemos especialistas que son capaces de trabajar esto. Y es importante destacar que esta traza y este estudio involucra a municipios como, bueno, Avellaneda, Almirante Brown, Quilmes, Lanús, Florencio Varela, Berazategui, La Plata. Es muy importante porque son siete municipios que están en un lugar con un gran desarrollo poblacional y, justamente, nosotros entendemos que esto también deriva en una mayor planificación territorial luego de todos los espacios que hoy están disponibles en ese sector. Así que, desde donde se mira, desde el punto de vista ferroviario, desde el punto de vista, o de transporte, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, de utilización de la tierra, desde muchos aspectos, este proyecto realmente cierra, hoy cierra. El proyecto prevé la entrevista a los intendentes de aquellos municipios por donde pasa la traza. Ya las hemos realizado. Bueno, y ahí están absolutamente compenetrados los intendentes en esta cuestión. Distintas, ponerle visiones de cómo ir a resolverse, pero todas muy compatibles. ¿Y creen que es importante para la formación de los estudiantes sumarlos en el proyecto de investigación? Sí, sí. Incluso el proyecto ha generado una serie de becas que han hecho una primera entrega, realmente muy importante, y en este momento se han generado más becas para resolver dos temas puntuales. Uno va a cargo de Walter y otro va a estar a cargo mío, y va a estar justamente ejecutado por estudiantes. Sin duda, todo proyecto de transferencia, todo proyecto de investigación, todo proyecto que involucre saberes en la universidad, necesariamente tiene que tener la participación de los estudiantes. En escalas menores, en escalas compatibles con la función que tiene que tener un estudiante, que es justamente estudiar, pero es el inicio de posibles vocaciones científicas, de investigador, de docente que tiene el estudiante. Así que eso es algo que lo compartimos y para nosotros es importante, y es necesario que ocurra dentro de cualquier proyecto. Muy bien. ¿Y cómo creen que los medios de comunicación universitarios influyen sobre la investigación que se hace en las universidades, en general? Bueno, mirá, me parece que la difusión de estos temas le puede generar al estudiante, le puede generar interés, le puede generar preguntas, pueden generar acciones solidarias, y me parece que también es formativo, un canal dentro de una universidad es formativo, e incluso es integrador, no solamente para un estudiante, me parece que es integrador para cualquier otro docente que a lo mejor no sabe que estamos con este proyecto, y no sé, y suponete desde el punto de vista sociológico puede aportar algo, desde el punto de vista de la planificación territorial, desde el punto de vista de la salud, de un montón de indicadores que cualquier proyecto de esto tiene, y puede sumar saberes. Entonces, esto que ustedes están haciendo realmente es muy importante, y bueno, justamente es lo que todo organismo, toda institución pública tiene que hacer, es abrir, ser transparente en lo que hace y que se conozca. Muchas veces los organismos científicos se han cerrado absolutamente en sus investigaciones y nadie, absolutamente nadie, sabía que se estaba haciendo ahí. Me parece que la universidad tiene que tener esta característica, que esto también produce el debate que a nosotros también nos gustaría tener, de otras posiciones u otros aportes, y este medio creo que es importante en ese sentido. Fíjate además que las grandes corporaciones que hoy pretenden manejar el mundo, la de las finanzas, la de los combustibles fósiles, la de las guerras, la de los instrumentos de guerra, hoy tienen hasta intelectuales orgánicos que trabajan para ese pensamiento, y un formidable equipo de comunicación que te repitea las 24 horas del día, en la cabeza, o sea que el trabajo que ustedes hacen desde aquí es la resistencia en la periferia, y esas resistencias después terminan. Muy bien. Muchas gracias por haber participado de la entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes también por darnos la posibilidad. Por el trabajo que hacen, y ya te dije la importancia que tiene lo que hacen. Y así finalizamos la entrevista de Siete Puentes. Vamos a una pausa. Bueno, yo soy Fernanda Sierra, soy de la Secretaría de Bienestar Universitario, y estamos en la Biblioteca Undau. Está pensada para facilitarle más que nada a los estudiantes, a la comunidad estudiantil. Está pensada para tener un eje de laburo que es recreativo y lúdico. Es un espacio espectacular, muy agradable, muy equipado, con un equipo pedagógico muy interesante. Los esperamos a los estudiantes, docentes y no docentes, para que traigan a sus hijos e hijas de 2 a 5 años, ven hacia la ludoteca que estamos para ustedes. Vení a la ludoteca de la sede Piñeiro, conocela, disfrutala y aprovechala. Continuamos el programa hablando del aniversario de nuestros medios de comunicación universitario. Para festejar los 5 años de Radio Undap y el primer año de Undap TV, la Dirección de Medios organizó la jornada Pensar y Hacer la Radio. La apertura del evento contó con el reconocido periodista Alejandro Apo. Allí estuvimos con Siete Puentes. Veamos la nota. Le doy mucha importancia, soy un hombre que no pude meterme en la universidad, y para mí la universidad como concepto de formación es clave. Y la verdad es que cada vez que voy a una radio universitaria y veo todo lo que significa la formación de los profesionales, la elección de los temas para debatir la capacidad que tienen para resolver frente a una cámara o frente a un micrófono, me parece que esa formación me hubiera gustado tenerla. Yo fui más de oiditas, de miraditas, me fui haciendo más, no digamos académicamente, sino así, por la influencia de mi padre, que fue un célebre periodista deportivo, y bueno, ahí estuve haciéndolo. Pero me hubiera gustado mucho una formación universitaria y siempre disfruto mucho de venir a dar charlas aquí, mencionando mi manera natural de hacer radio, que es para mí lo más natural del mundo. La forma de comunicación y la manera en que me preguntan y aquí me han recibido de una manera que siempre disfruto y agradezco. Bueno, la importancia es vital, creo, para todas las universidades, para todo el sistema universitario, porque es lo que nos permite comunicar lo que no se comunica a nivel comercial. Lamentablemente, bueno, se dejó de lado la ley de servicios audiovisuales, que tenía una fuerte impronta comunitaria y universitaria, así que nosotros continuamos con esa línea. Y fundamentalmente hoy, un día de festejo, cinco años de la radio, que no es poco, yo lo decía, prácticamente la radio comienza con la universidad, las primeras charlas que habíamos tenido. Así que bueno, estamos ahí con este festejo y con un grande como Alejandro Apo, alguien que uno lo quiere sin conocerlo, con esa voz maravillosa que tiene, con esa facilidad para contar anécdotas, cuentos, para expresar, para comentar fútbol. Uno que le gusta, que es futbolero y que le gusta también la literatura, esa mezcla divina que logró, siempre me llamó la atención, así que hoy tenerlo aquí la verdad que es un gusto y un orgullo. Pero muy felices por este festejo y por esta posibilidad de homenajear, como todos los años, a la gente que hace la radio UNDA. Bueno, los cinco años de la radio, mostrando una radio consolidada, con una programación que está cubierta íntegramente como la soñamos, con gente que tiene que ver con la universidad. La programación de radio UNDAV está íntegramente realizada por personas que se desempeñan aquí en distintas áreas de la universidad. Y bueno, nuestros programas amigos con las radios universitarias de todo el país. Así que siempre es una gran alegría poder conmemorar un año nuevo, siempre pensamos que falta mucho, pero bien, contentos porque el equipo así lo reconoce y lo reconocen también los que hacen programas. Y el primer año de la señal universitaria de televisión, nos encuentra con la esperanza de que haya cada vez más estudiantes participando, capacitándose, haciendo realmente sus primeras prácticas profesionales reales, porque esto que estás haciendo vos, o lo que hacen los compañeros en la radio, forman parte del destino que tiene esta dirección de medios para los estudiantes de la universidad de asistir y atender a las dos carreras, a la de artes audiovisuales y la carrera de periodismo. En estas jornadas se entregaron diplomas a programas de Radio UNDAP y a estudiantes que realizaron prácticas en la dirección de medios. Nos vamos a la pausa con imágenes de la entrada de diplomas a nuestros compañeros que el año pasado realizaron siete puentes. Deporte Sostenible Un programa de la carrera de actividad física, deporte y recreación Deporte Sostenible Para transmitir, disfrutar y sentir lo que el deporte significa para las personas Deporte Sostenible Todos los lunes a las 12 por Radio UNDAP Y pasamos ahora a la información cultural porque en el Teatro Roma se realizó el espectáculo El KDT del humorista Pedro Rosenblatt Allí estuvimos los estudiantes entrevistando al humorista y a personalidades que asistieron al evento Bueno, la experiencia obviamente increíble justamente por eso porque se llenó la sala, la recepción del público fue espectacular por eso nos dieron ganas de hacer otra función que es la que estamos haciendo hoy que también tenemos entendido que la sala va a estar repleta una alegría inmensa Este fue mi debut, digamos, haciendo un unipersonal acá en Avellaneda, me trataron bárbaro así que estoy muy contento Esto del KDT es nuevo para mí, tiene menos de un año yo nunca había actuado e interpretado a ningún personaje yo no vengo del palo del teatro y todo lo que estoy haciendo ahora es nuevo cada presentación de alguna manera es nueva y esta es la primera que la hago en un escenario con luces, con puesta en escena con una hora y cuarto solamente yo arriba del escenario, digamos Bueno, porque yo ya me dedicaba al humor político hacía un tiempo soy muy amigo de Iván, de Iván Yagrosky y cuando ellos entendieron que hacía falta meter humor en el programa porque, bueno, con el gobierno de Macri y siendo un programa con una línea editorial opositora iba a haber muchísimas malas noticias muchísimas pálidas y querían cortar en algún momento del programa y Iván propuso mi nombre y los conocí a ellos, a la productora de Roberto y a todo su equipo y bueno, así surgió el cadete y anduvo bien Roberto es un fenómeno es un genio, la verdad además de ser un compañero, ¿no? porque es mi jefe pero tenemos las mismas motivaciones, digamos y él quiere que a mí me vaya bien y yo también entonces es mucho más fácil entablar una relación laboral desde ese lugar me cuesta mucho decir algo que no escribo yo y así que los chistes por lo general lo escribo íntegramente el guión es mío Bueno, el cadete es un talento y además no solo es un humorista sino que es un joven comprometido con una cabeza política es un muchacho que quiere a su país y desde ahí con esa honestidad intelectual que tiene además tiene un talento que hace muchos años que no parecía en Argentina un humorista como él nos divierte mucho yo lo escucho decir el mismo chiste tres veces y me río todas las veces él bueno durante años estuvo en Twitter se hizo muy conocido ahí después pasó al FM Futuro Rock después pasó a Radio del Plata y ahí lo escuché yo a Radio del Plata y lo llegué a la televisión increíble brillante la verdad que la pasé muy bien y ahí lo vi muy sólido y muy pasándola bien arriba del escenario eso me parece que es importante yo trabajo con él trabajé con él desde hace cuatro años de hecho en mi programa de radio fue donde Pepe empezó a hacer humor más profesionalmente digamos a cobrar por hacer humor así que sí es un gran amigo él es muy genuino de hecho es el mismo la tele como en el escenario como lo es en la vida en un programa de radio si estamos comiendo en una cena amigos siempre él es así me parece que esa frescura es la que se nota en el escenario y lo que lo hace tan bueno apenas aparece como una especie de éxtasis y mucha mucha emoción y todo el espectáculo continuamos ahora con nuestra columna de actividad física y deporte a cargo de nuestra compañera Mónica Paredes damos inicio a la columna de actividad física y deporte hoy les traemos la información acerca de las actividades saludables que ofrece la Universidad Nacional de Avellaneda a través de la dirección de bienestar universitario toda la comunidad universitaria puede acceder a las siguientes actividades se puede practicar capoeira los jueves a las 19 en sede España trabajo corporal también en sede España los días viernes de 18 a 19.30 tenemos también yoga los días lunes a las 10 en sede España y los miércoles a las 14.30 en sede Piñeiro zumba los lunes de 17 a 18 horas en sede España corporales los martes de 11 a 13 horas en sede Piñeiro stretching también los martes de 17 a 18 horas en sede Piñeiro además la UNDAP ofrece un laboratorio lúdico corporal los días sábados de 14 a 15.30 en sede España Tai Chi Chuan los lunes a las 18 también en sede España acrobacia aérea en tela los martes y jueves de 12 a 14 horas y los viernes de 12.30 a 14.30 horas en sede España y un taller de preparación física los miércoles de 18 a 19 horas en sede España en el área de la danza se ofrece también salsa y bachata los martes de 11 a 12 horas en sede España y los jueves de 16 a 17 horas en sede Piñeiro todas estas actividades son una colaboración voluntaria y forman parte de una alternativa para el desarrollo físico y saludable de toda la comunidad universitaria para mayor información pueden acceder a la página oficial de la universidad www.undap.edu.ar en el apartado de Bienestar Universitario enviar un mail a bienestaruniversitario arroba undap.edu.ar o acercarse directamente al horario de cada clase recreativa continuamos con el programa Y ahora es el momento de la Agenda de Siete Puentes una producción de nuestro compañero Matías Varas La Secretaría de Extensión Universitaria invita a participar del primer encuentro del año de la Cátedra Libre de Economía Social y Solidaria Raimundo Hongaro Se realizará el viernes 19 de mayo en la sede España de la UNDAV Comenzará a las 15 horas y para participar se debe enviar un email a economiapopular arroba undap.edu.ar También el día viernes se llevará a cabo el seminario de percusión folclórica del Zapatero a la Batería Será en el Centro Municipal de Arte de Avellaneda en la calle San Martín 797 donde también se presentará el libro Drumbeando Folclore El evento comenzará a las 18 a 30 horas y la entrada es libre y gratuita El sábado 20 de mayo se estrena la obra Himno a Belgrano realizada por el elenco teatral de la Universidad de Avellaneda junto a la Orquesta Municipal de Tango y al Grupo Municipal de Folclore La entrada es libre y gratuita Para más información envían un correo a extensión arrobaundap.edu.ar También el sábado 20 de mayo a las 17 horas se estrena en el Teatro Roma de Avellaneda la obra La cocina de los deseos Se trata de un espectáculo de circo y teatro infantil realizado por la compañía A la Flauta La entrada será la borra Y de esta manera llegamos al final de este programa realizado por UNDAP TV y estudiantes de la carrera de periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestro canal de Youtube UNDAP TV ¡Gracias!